¡Eso, eso! ¡Por imbécil! ¡Para! ¡Baja la ventanilla! Te vais a hacer la parada, ¿no? Ah, firmo Estamos en el hospital de Fibos Caballero, bájese del vehículo, si está el amable, por favor ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque antes ha dado a la fuga y ha hecho omisión de socorro ¿Me ha dado a la fuga? ¿Cuándo me ha dado a la fuga? ¿Cuándo se me ha dado a la fuga? Cuando le he dicho, justamente cuando me ha dicho que te den Pues ahí se ha dado a la fuga Bájese, caballero ¿Pero qué dices tú? Si antes me paraste en una calle y me paré a la derecha ¿Y luego dijiste que continuara? Sí, pero no ¿Y luego se me ha envolado uno de los tuyos de atrás? ¿Insultaste o no insultaste? ¿A quién? A los agentes que habían en la zona Yo no dije en ningún momento ninguna palabra mala Bueno, aún así Yo le paro y le digo que por favor Si usted es tan amable que baje del vehículo No voy a bajar del vehículo Vamos a tener un problema ¡Mente! Ya le metí Cállese Ya le metí dos denuncias Ya le metí a dos, no A cuatro de su departamento Lo haré otra vez No tiene ningún derecho a detenerme Usted, bueno Derecho no Hombre, ahora mismo está haciendo caso omiso A las órdenes de un agente de la ley De acuerdo, voy a bajar Vale Perfecto Voy a bajar del vehículo, eh Un momento Sí, sí Bien Me bajo del vehículo Número de placa De acuerdo El número de placa es 0, 0, 0, 1 Ah, no Espera, espera Espera Que esa es la antigua Espera ¿Cuál era mi placa? ¿Cuál es mi placa? ¿Cuál es mi placa? Es mi D, ¿no? A ver, un momentito, eh 7, 7, 5, 9 Ese es mi número de placa Apúntela 7, 7, 5, 9 Estupendo De acuerdo ¿Cuál es el motivo de mi detención? No, no Detención no Parada de tráfico Ahora, ahora rey Por seguridad Para que no se dé a la fuga ¿Se sabe usted los procedimientos? Los procedimientos No lo parece, eh Los procedimientos están para según qué situación La situación es de otra manera ¿Usted que está aquí para darme a mí? ¿Me puede facilitar el correo de asuntos internos de su departamento? Eso, para eso es el ayuntamiento No estoy yo Lo que, caballero Necesito Necesito, por favor Que me deje su identificación De acuerdo No, he quitado la cámara Está haciendo exactamente igual que los compañeros que fueron habilitados Usted sabe Pero la ley ha cambiado mucho desde... No, porque fue hace dos semanas No cambia tanto Uy, yo he entrado hace una Así que imagínate Si se nota, si se nota Ya que hay carencias Claro, si tanto sabe de leyes ¿Por qué se da la fuga cuando tiene un accidente con un motorista? Demuéstrelo Hombre, el compañero... Ha tenido él que se ha estampado contra yo Ah, o sea, ya me estás dando la afirmación de que sí que se ha chocado con usted Y usted, por ley y por derecho humano, usted tiene el deber de socorrer a cualquier civil O que esté en una omisión de ayuda Y usted se ha retirado de la zona Por lo tanto, es omisión de socorro Un momento que voy a comprobar la documentación ¿Puedo hablar de nuevo o...? Wind... Madre mía Wingardium ¿Lo he dicho bien? Inspector Ese soy yo Así mismo ¿Usted ha tenido algún problema? ¿Me puede dejar hablar? Sí, por supuesto ¿Puede retirarse el sombrero un momentito, por favor? Para comprobar Cuando termine de hablar, me retiro lo que quiera Venga, adelante Menos mal que te lleva eso en el pecho Le he dicho antes Cuando se ha estampado un compañero suyo En mi furgoneta Así que no empiece a tergiversar la palabra Que no... Sí, sí Que usted me está afirmando que se han chocado contra su furgoneta Usted no tenía la culpa Claro que no Vale Pero es que en el momento... Estoy en un semáforo En el momento que usted decide retirarse de la zona Pero si he vuelto a la zona Usted está haciendo... Sí, pero nos ha parado ¿Dónde giro? Si hay una línea contigo Claro, déjalo Ya está Ya está Que no cojones Que yo les voy a enseñar aquí lo que significa ¿Dónde giro si hay una línea contigo? Caballero, que no es girar Si usted tiene un accidente Aunque no sea su culpa y esté... Eche el japo que no se lo escucha ¿Cómo en la puta? Caballero Que si usted tiene un accidente Aunque usted no esté involucrado Que en este caso sí Porque estaba usted parado Por ley Y por derecho Usted tiene que socorrer al ciudadano O policía Derecho no Ley Ley Igual Es un derecho al fin y al cabo Socorrer a alguien Ningún derecho Es una ley Bueno La cosa es que usted se ha retirado Por mucho que luego haya dado una vuelta Ya ha hecho caso a mí Y luego yo tengo grabado en mi cámara Que ha faltado al respeto a los compañeros Por omisión de socorro ¿Qué mierda es eso? Explícaselo Pero usted payaso de que va a omisión de socorro Que lo tiene tirado el pobre Vale ¿Vale? Entonces ya está ¿Quién ha amenazado con deterrerme primero? 5 y 1, 7 tíos Hombre Usted caballero ¿Usted se baja? ¿Yo? Usted se baja Viene delante No pregunta por el agente herido Y lo primero que dice es Bueno ¿Quién me va a pagar la furgoneta? Totalmente de acuerdo Ah pues ya está Bueno Mientras asuma sus errores Yo también asumiré los míos Bueno ¿Usted no los tiene que asumir? Bueno Ya veremos Ah lo vea eh Hoy la ciudad está Sábelo todo Oye Venga Compruebe los datos del compañero Se nota que Que no Pues da igual Le devuelvo mi documentación ya ¿Puedo continuar? Dime ¿Me puede mirar en el ordenador Wingardium Spectre? Madre mía tío Es leer su nombre Y me apetece decir Leviosa ¿Sabes? Wingardium Leviosa Eh Nunca he hablado tanto ¿Sabes? Aquí La ciudad Tiene Es Todos los ciudadanos son abogados Oye Pues bueno Cada uno Cada uno No claro Me van a dar Pero es que Encima si me dan lecciones a mi Me jopa eh Pero es que encima me está Oh dios Nada Tiene Multa de tráfico Y Transitar Documentado Yo voy a justicia No mucho Nada más ¿No? No ¿Tú qué harías? Le multaría Por el caso omiso De socorro Detener ¡Eh! ¡Tú! ¡Sal de ahí! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Sal de ahí! Le estoy mirando Le estoy mirando A ver cuando caduca la rueda Sí La rueda Tira para allá Perdón Ah pero no redactáis el código Vuelvo ya El no he comentado Como nadie me ha respondido A ver Dígame Pues cerramos táctico Y redactamos código Vuelvo Tenga aquí su documentación Caballero A ver veo que tiene Dentro de todo Está limpio Lo sé Pero le voy a dar un consejo Nunca vaya de listo Con un policía Cuando lo primero Que ha hecho Ha sido Faltar al respeto A los agentes El decir Entonces yo a la mínima Me pongo a la defensiva Desde luego Y no tendría que hacer Entonces Se lo voy a dejar En un aviso Ya que el compañero No ha sufrido tanto Ha sido más el golpe Y el susto ¿Me puede facilitar El correo de asuntos internos De su departamento Por favor? Sí, por supuesto Qué hijo de puta Es que lo está haciendo A posta Oscar, rápido Dame el número De esto del email De asuntos internos Estoy en la obligación Caballero Correo Sí Estoy en la obligación Pero le voy a decir Diríjese a la comisaría Y pídelo allí Ahora mismo estoy en acto de servicio Y han salido varios avisos En todo el rato Que ha estado aquí Hablando como un goce No lo podría haber dicho Tiempo Abogado El que tengo aquí colgado ¿Qué le pasa? Oye, agente De acuerdo Tengo un buen día Agente Que este tío me ha disfrutado Y colóquese el cinturón Oye Eso de que se atragate El asfalto Hoy de usted O a mí Creo que te lo decía a ti Yo le pegaba una paliza Sí, porque tengo que relojar Al menos estaba quedando guapo el rol A mí me ha encantado el rol Tío ¿Qué idea era? O bueno Mi ZO El último que entre Pongo que salimos Yo voy Estoy así a estos dos Porque sí que se me van a liar a puño La rodato ya Puede estar El último Vale, estáis montando ¿no? El código bolo ya El de la gargoyle Estará ya en su casa Celando y eso Sí ¿Debe colorear la gargoyle? Sí Blanca, negra Blanca y negra Eh, pongo el nombre de Dora Mackenzie Porque es Granada Si por rol Yo sé que Yo sé que ¿Sabes qué? Sí, sí, yo igual Si el otro día De hecho es que estaba a punto de decirle Ven que te doy La documentación O sea, el casco que me distes Pero Como que no, ¿verdad? Escuchadme una cosa ¿Cómo puede ser que sigamos con 63? Básicamente Tío, si llevo dos horas en directo Bueno, dos horas no Llevo ya ocho horas Bueno, llevo Escapado Por decimos quinta vez Lo que hago, hombre Madre Muy bien DT, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Albert, muchas gracias por el follow No sé en qué momento He estado Pero es que está la ciudad Un poco movidita No sé cuánta gente hay ahora mismo 47 47 Acaba de pasar el de la gargoyle No sé Espérate, creo que es este Me voy a acercar Afirmo Afirmo, diría que es este Ah, no, 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 no Bueno No sé si me está dando la fuga Eh, que te Tenía que mover tu directo Pero es que estoy aquí persiguiendo No, negativo Diría No, se está parando un momentito Caballero, aparece el motor ¿Dónde estás? Estoy cerca de Howick El taller este De la comisaría 76 Vale Voy pa' ya Caballero, pare el motor Un momentito Caballero Vale, se va a esto Sería la poña Está, en todo momento Está colaborado Buenas noches, caballero Ha saco la trabaja Espérate Esto sería una trabaja Eh, sí, caballero ¿Usted es de un club de motos? No Oye, que hay gente que lleva chupa de Los Ángeles del Infierno Y me van con una vespa O sea, a ver Venga, 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 para Para, para ¿En mi grabación? No, 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 no Usted se queda aquí ¡Por Dios! Perdón Eh, se nos ha escapado Márcate ¿Tienes tú? No, pero tengo a otros dos ¿Usted es de los renegades? ¿Se puede quitar los cascos? Es que estamos buscando a un motorista Y coincide Lo único que dudo con la moto Y es para saber que es usted, caballero Si no es usted el que estamos buscando Podrá continuar Douglas Qué susto, tío Me ha dado Me ha cagado, eh Madre mía, caballero Ya lo tengo Es la gargoyle La única que tiene La 3 PTM Caballero Estoy buscando a un hombre Que es pelirrojo No le estoy viendo el pelo Si se puede quitar el casco Aunque usted me diga Que tiene el pelo moreno Necesito verlo Oscar, te doy un beso Oscar, ¿estás viendo mi directo? No Mira Estoy detrás tuyo Le estoy parando Para identificarle, caballero Es que de verdad ¿Cómo sois? Tan difícil es quitarse el casco Comprobar Porque la moto coincide Lo único que ahora No tengo yo la duda Buenas compañero Este es el que Estábamos siguiendo antes No, este es The angels of death Northern age Vale, vale Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Pues nada, caballero Puede continuar De verdad Gracias por su ciudadanía Y amabilidad La madre que lo parió Oscar, vete que aún te mata a ti No sé si es que